El Inegi canceló la publicación de los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo prevista para este miércoles 27 de mayo y lo mismo hará con la del 23 de junio, debido a la emergencia sanitaria que impiden la movilidad de su personal y las entrevistas cara a cara. La Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo permitirá conocer información estadística sobre la fuerza de trabajo y las características ocupacionales de la población a nivel nacional, así como de variables sociodemográficas que permitan profundizar en el análisis de los aspectos laborales. Otro programa alternativo que ofrecerá el Instituto durante mayo y junio será la Encuesta para la Medición del Impacto del COVID-19 en el Mercado Laboral, que permitirá obtener indicadores sobre las principales características ocupacionales de la población y su impacto derivado de la emergencia sanitaria, reducción de las jornadas laborales, ausencia laboral, pérdida de empleo, disminución de ingreso y trabajo en casa, entre otros. ¡Gracias!